las noticias gráveme don david aquí le van las noticias más importantes las que estamos siguiendo en sin censura las noticias más importantes que puede encontrar en nuestra en nuestro canal oficial en youtube sin censura media recuerde que además de las noticias encuentra las mentadas de madre los editoriales las entrevistas los segmentos los enlaces que realizamos y los programas anteriores suscríbase ayúdenos a llegar a los dos millones de suscriptores lo más pronto posible y déle clic en la campanita amarilla dorada para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo vídeos aquí van las noticias de antemano muchas gracias captaron a peña nieto en una boda fifí en acapulco junto a la modelo tania ruiz una boda a la que presuntamente también llegó la chayo robles leo de el medio regeneración el expresidente enrique peña nieto fue visto de nueva cuenta con tania ruiz en la boda de la hija de juan ramón collado el abogado de los políticos de la mafia del poder carlos ahumada raúl salinas de gortari y mario villanueva ahora qué extraño con razón si es la boda de la hija del abogado de carlos ahumada ahora entiendo porque la chayo robles andaba en la boda en donde también vieron al expresidente enrique peña nieto me entendió o me regreso el presidente andrés manuel lópez obrador comenzó su conferencia mañanera firmando la carta en la que se compromete a no reelegirse haya sido como haya sido diría felipe calderón pero miguel barbosa quedó como el candidato del frente de morena en puebla por cierto en puebla morena va con el verde que se puede esperar de un priista el gobernador de campeche alejandro moreno dice que solicitará la licencia en mayo para buscar la dirección de su partido la presidencia nacional del pri el ingeniero cuau temo cárdenas aseguró que en el panorama de méxico hay todavía ciertas incertidumbres ahora que se acaba de conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera el ingeniero cuau temo cárdenas haciendo honor a su padre el general lázaro cárdenas del río a ver a ver vamos a retomar el tema ricardo sevilla le dijo a carmen aristegui que enrique crauce lo reclutó para atacar a lópez obrador pero dice crauce que ni siquiera lo conoce eso sí lo niega todo pero crauce ya le echó la culpa a su ayudante fernando garcía ramírez de la concepción e instrumentación de este plan de guerra sucia financiada por grandes magnates como el dueño de copel y alejandro ramírez magaña dice se queja enrique crauce me lanzan la maquinaria del estado pero el equipo lo armó pues fer fernando oiga don enrique crauce que ojete se ve si sabía de una campaña sucia de la guerra sucia de el plan maquiavélico y perverso contra lópez obrador con toda la autoridad moral cayó o sea que es cómplice por omisión hasta se resbala se tropieza con su cola don enrique crauce luego de hidalgo lópez obrador se reunió con el director global de citigroup una de las empresas financieras más grandes del mundo esto ayer por primera vez desde que se subió a pemex carlos romero de champs no fue invitado a la ceremonia de la conmemoración por la expropiación petrolera será el inicio el principio del fin para el líder del sindicato petrolero carlos romero de champs por primera vez no es invitado al acto del 18 de marzo desde que reina en pemex y es que carlos romero de champs ha estado al frente del sindicato desde 1993 si es que no me falla la memoria desde 1993 por eso es esta la señal que muchos estaban esperando carlos romero de champs ha estado al frente del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana desde 1993 con varias reelecciones ilegales y a la fecha acumula denuncias penales ante la fiscalía general de la república por presunto enriquecimiento ilícito y participación en el robo de combustibles ayer el vocero de la presidencia informó que no es uno de los invitados al evento oficial del aniversario número 81 de la expropiación petrolera así lo dijo jesús ramírez cuevas el director de comunicación social de la presidencia romero de champs acusado de corrupción durante años se ha codeado no ha maquinado ha trabajado con la luz verde con el apoyo de los últimos presidentes de la república e vicente fox felipe calderón enrique peña neto y no me haga caso a mí las fotografías el récord fotográfico no me dejará mentir pues ya se la persinó se la persinó porque ayer ayer no fue requerido son un asco como no los invitaron por charros otros líderes sindicales hicieron su propia conmemoración de la expropiación petrolera y en lugar de celebrar a lázaro cárdenas le besaron las nalgas a romero de champs los colegas de animal político dieron a conocer que los militares han enfrentado a los huachicoleros 46 veces durante los últimos siete años mil 600 militares llegaron a guanajuato ante el verdadero baño de sangre que enfrenta el estado panista no el estado gobernado por el pan para que no se vayan a sentir blindan guanajuato con la llegada de mil 600 militares ya es un hecho eligieron a cuatro grupos para la refinería en dos bocas el gobierno de andrés manuel lópez obrador invita a cuatro empresas a participar en la licitación las defiende precisamente hoy el presidente andrés manuel lópez obrador en la mañanera y por supuesto que felipe calderón salió a decir que las empresas elegidas por la repara las refinerías hay corrupción oiga don felipe y usted como sabe usted como sabe la revista proceso confirmó que una de las transnacionales que va por la refinería de dos bocas tiene oscuro historial hay que estar al pendiente porque aquí no hay cheque en blanco los panistas y sus jaladas lanzaron alerta internacional de que según ellos morena y lópez obrador quieren perpetuarse en el poder como le decíamos aquí en sin censura chocan un automóvil valuado en 30 millones de pesos en las calles de la ciudad de méxico en más noticias anoche ocurrió una fuerte explosión del volcán popocatépetl se reportó esta explosión que arroja fragmentos incandescentes por cierto están buscando a los chavos que este fin de semana llegaron hasta el cráter del volcán y grabaron un vídeo valiéndoles madre la restricción de entrada por la gran peligrosidad que esto representa un juez le negó una madre de familia tener voz en el juicio del asesinato de su hijo donde ocurre pues en el estado de méxico los periodistas de sonora y nosotros también le exigimos al gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador justicia por el asesinato del compañero periodista santiago barroso al faro donald trump dominó al abogado christopher landó como embajador de eeuu en méxico el muy racista gobierno del panista juan manuel gastelum en tijuana baja california impidió que los hondureños hagan una colonia en tijuana como lo hicieron ya los haitianos impiden edificar la pequeña honduras en tijuana para migrantes alejandro encinas el subsecretario de gobernación dio a conocer que hay indicios concretos del paradero de los inmigrantes que secuestraron de un autobús en tamaulipas que hay un banco de holanda que le prestó más de dos mil millones de dólares a donald trump y le pidieron a los empleados que se quedaran calladitos a cabrón el racista fascista misógino y homófobo no no me refiero a trump me refiero al presidente al otro al de brasil jair bolson bolsonaro se reúne con trump el día de hoy pues entre compas te veas aparentemente nadie quiere el gasto por el muro en el gobierno de trump sólo él el pentágono de hecho ya mandó una lista de proyectos que tendría que cancelar para financiarlo el director antidrogas de trump jim carroll dijo que el muro provocaría que los narcotraficantes dejen de buscar lugares alejados de los puertos de entrada para llevar la droga a eeuu para que se hacen pendejos el chapo guzmán les hizo túneles y no pasó nada otra vez la campaña de trump está pidiendo dinero para el muro pero no hay un fondo alguno ni cuenta de aportaciones aguas con los fraudes hasta el expresidente george w bush asegura que la inmigración es una bendición y una fortaleza pero pidió que se respeten las fronteras dijo que no son arbitrarias un grupo de centroamericanos consiguieron romper una reja en el muro que divide a tijuana de imperial beach california y después de dos horas de persecución fueron arrestados por la migra la suprema corte de justicia de eeuu revisará si los estados pueden enjuiciar a los indocumentados que hayan usado números de seguro social de otras personas con lo que obtendrían la prisión una tipa le escupió a dos afroamericanos en un supermercado de connecticut mientras los agredía de forma racista el distrito escolar para el que trabajaba la despidió de inmediato casi mil muertos por un ciclón en mozambique mire yo que he estado en mozambique sé que es cuba a la cuarta potencia mozambique un país destrozado por la corrupción abandonado pero de gente bella casi mil muertos por un ciclón allá en mozambique están distribuyendo panfletos anti gay entre varios religiosos ante la segunda vuelta de elecciones para alcalde de chicago hoy comienza la huelga de los académicos de la universidad de illinois en esta ciudad de los vientos en chicago un chavo pudo salvar a unos niños del ataque de un perro en el barrio de inglewood en el sur de chicago usó como las señoras una escoba órale cabrón a escobazos hijos de la chingada quieren construir una cárcel de inmigrantes en dwight en un suburbio del área de chicago por supuesto que hay que darles la batalla la policía estatal de illinois dio a conocer que uno de sus oficiales resultó herido este fin de semana luego de que un borracho chocara contra él en joliet otro suburbio de chicago una vergüenza el presunto responsable es hispano al menos seis personas al menos seis personas resultaron lesionadas en tiroteos y le voy a dar toda la información de esta noticia para las personas que viven en el área de chicago porque también sé que hay muchas personas al pendiente de las noticias más importantes en esta zona desde donde transmitimos al menos seis personas resultaron heridas en los distintos tiroteos de anoche sólo anoche en esta que se ha convertido la capital de los tiroteos en eeuu chicago illinois son las noticias más importantes las que estamos siguiendo en este equipo sin censura para informarle cómo usted se merece le recuerdo que estamos esperando que se con que se convierta en un suscriptor más que se suscriba a nuestro canal oficial en youtube sin censura media le prometemos noticias le prometemos le prometemos informarle como los chayoteros no se atreven no les interesa no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar y por cierto